Muy buenos días a todos nuestros amigos que nos siguen en el canal de YouTube, así también en el Centro Educativo Intercontinental. El día de ahora pues estamos acá en el Centro de Investigaciones Valdemar González, en el municipio de Doctor González. Y bueno, vamos a ponerles nutrientes a la tierra de estos hermosos árboles citrícolas o cítricos de naranja. Y vamos a añadirles a esta parte de la tierra, esta hermosa y bella y maravillosa cáscara de semillas de moringa. Toda la cáscara que nos sobró, quitamos la semillita, quitamos todo lo que es la semillita de la moringa y las vamos a llevar a cabo. Las vamos a poner aquí en los árboles porque tienen mucho nutriente para la tierra. Entonces este nutriente como sea calcio, potasio, estos nutrientes les va a servir a los arbolitos. Entonces vamos a expandirlo aquí en la tierra, vamos a echarle unas 4 o 5 puños a cada mata. Y van a ver que ustedes esta semilla maravillosa de la moringa, en este caso pues es la cascarita que le queda a la semillita. La semilla la vamos a hacer para otras cosas, pero todo la moringa, todos los nutrientes de la moringa, todo lo que la moringa da, tanto las hojitas, la semilla, la cáscara, todo eso nos sirve para muchas cosas. Váganse, vamos a esparcirla aquí en nuestras matas, en estos árboles frutales que son de naranja. Vamos a echar unas 5 puños, ahora vamos a este también. Vamos a esparcirlo y todo esto va a ser pura cosa buena para la tierra. Aquí si nace, porque es probable que vaya una semillita completa de moringa, si nace una moringa pues ya la quitamos. Y así es como queda nuestra tierra, ya nomás se le va a echar tantita agüita y la misma se va a ir filtrando en la tierra y va a dar todos los nutrientes que trae la semilla o la cáscara de la semilla de moringa. Acuérdense, la moringa es una semilla, un árbol muy especial que vamos a hacer un reportaje de ello y todos los nutrientes que trae. Así es que sigue, sigue nuestro canal de YouTube, también el Centro Educativo Intercontinental y te mandamos un saludo desde acá desde el municipio de Dr. González en el Centro de Investigaciones Valdemar González aquí en Nuevo León. Nos vemos en el próximo, dale click a la campanita y suscríbete a nuestro canal. ¡Gracias!